Continuamos con nuestras clases de soluciones Recordando que una disolución es aquella mezcla homogénea de dos sustancias en donde el soluto es aquella que se encuentra en menor cantidad y el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad pudiendo estar en estado sólido, vacioso o líquido Es importante recordar que una sustancia puede disolverse reaccionando o no con el solvente En esta reacción vemos la interacción del sodio metálico en presencia de agua para dar origen a un hidróxido de sodio en el cual si se observa una reacción después el sodio queda en carácter iónico positivo y el OH en carácter iónico negativo con desprendimiento de hidrógeno formando un burbuje Cuando hablamos de la facilidad con la que se disuelve un soluto vamos a estar hablando de dos factores que acompañan el proceso el cambio en la energía y la entropía o los cambios en el desorden Un proceso se puede ver favorecido ya sea por una disminución en la energía del sistema y a eso vamos a conocer como un proceso exotérmico o como un incremento del desorden cuando hablamos de un proceso endotérmico Estas interacciones pueden influir en función a las siguientes características Atracciones débiles entre solutos o solventes o atracciones fuertes entre solutos y solventes que favorecen la solubilidad En el siguiente gráfico podemos ver un ejemplo energético de una solución en donde al inicio tenemos por separado el solvente y el soluto luego se tiene un primer gasto energético en la etapa A en donde ya se puede ver un soluto expandido y luego tenemos un segundo gasto energético como una etapa B ya con un solvente y un soluto expandido y finalmente llegamos en la etapa C donde visualizamos en esta línea de color rosa el consumo energético a lo que sería la solución que en este caso tiene un valor negativo es decir, la suma de la energía que se gastan A y en B es menor que la que se obtiene como producto final para llegar a lo que sería la solución por eso decimos que en este caso tenemos una reacción exotérmica es decir, de pérdida de energía podemos complementar este gráfico leyendo el material de Witten cuando hablamos de ciertas propiedades de las disoluciones acuosas es importante recordar que aquellos solutos que se disuelven en agua los podemos agrupar en dos categorías los electrolitos y los no electrolitos el electrolito es aquella sustancia que una vez disuelta en agua puede formar una solución que conduzca a la electricidad mientras un no electrolito no conduce la corriente eléctrica un ejemplo de ello podría ser el cloruro de sodio que al disolverse en agua da origen a los iones sodio positivo y cloro negativo que permiten el paso de la corriente eléctrica recordar también que el agua es un disolvente de compuestos iónicos muy eficaz pues por más de estar eléctricamente neutro tiene una región positiva hacia los átomos de hidrógeno y una región negativa hacia los átomos de oxígeno conocido como los polos positivos y negativos del agua el proceso de hidratación ayuda a estabilizar la presencia de iones en disolución pues evita que los cationes se combinen con los aniones cuando analizamos los ácidos y bases podemos ver que algunos ácidos pueden ser electrolitos fuertes como es el caso de un ácido clorhídrico en el donde se visibiliza que la reacción solamente va a dar origen a un cation del hidrógeno y un anión del cloro sin poder volver al estado inicial sin embargo en el caso del ácido acético como lo vemos acá es un electrolito débil pues la reacción va a dar origen a un ión positivo del hidrógeno un ión negativo acético pero la reacción puede ser de carácter reversible cuando nos ponemos a preguntar sobre la solubilidad si podemos predecir si se formará o no un precipitado o cómo será la disolución de un determinado soluto podemos conocer que las sustancias pueden ser solubles ligeramente solubles o totalmente insolubles es decir, decir una sustancia soluble si es que se disuelve visiblemente una cantidad suficiente al adicionar agua en la siguiente tabla podemos visibilizar cuáles son los compuestos principalmente solubles que son aquellos que contienen iones metálicos como el litio, el sodio, el potasio los nitratos, los bicarbonatos, cloratos y sulfatos y algunos que tienen naturaleza insoluble como fosfatos, carbonatos e hidróxidos por más que no es necesario memorizar la solubilidad de los compuestos si es importante recordar que los compuestos iónicos que contienen metales alcalinos o iones amonio, nitrato, bicarbonato y clorato en su mayoría son solubles en agua también es importante conocer el concepto de los coloides o dispersiones coloidales que son un tipo de mezcla en el cual las partículas del soluto conocida como fase dispersa está suspendida en la fase solvente conocido como el medio dispersante lo cual ocasiona una apariencia turbia a la solución en esta tabla podemos conocer ejemplos de fases dispersas y medios dispersantes de diferentes estados por ejemplo sólidos en sólidos el nombre que reciben y algunos ejemplos la presencia de coloides va a dar lugar a lo que conocemos como el efecto Tyndall que es la dispersión de la luz a través de partículas coloidales aquellas mayores a mil nanómetros o una micra un ejemplo de esto podría ser la luz de los faros de un automóvil y la tarea será que ustedes investiguen ejemplos de la vida real o casos de ingeniería en donde se puede visibilizar el efecto Tyndall así que ya nos encontramos en la clase en los comentarios donde puedan estar escribiendo sobre los resultados de su investigación y nos encontramos en la siguiente clase y nos vemos en la siguiente clase y nos vemos en la siguiente clase